¿Qué sensación tan extraña? ¿A dónde estás yendo, Gloria? ¿Estás yendo a visitar a otro paciente? ¿Me estás enganchando? ¿Me estás enganchando con otro? Hola, Gloria. Lindo día, ¿no? Gloria. Gloria. Oficial. Hermana, ¿se cuenta bien? Hay un auto que me está siguiendo y el hombre que lo maneja me quiere hacer daño. Por favor, ayúdame. ¿A qué auto se refiere, hermana? Me hagas daño, por favor. Gloria, tranquila. No te voy a hacer nada, por favor. Solamente quiero hablar contigo. Te quiero contar cuáles son los planes que tengo para ti y para mí. Carlos, tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Así que, por favor, te voy a pedir que me dejes tranquila. ¿Ayer vi a Mabel? ¿Ayer vi a Mabel? No digas eso. Te lo juro, ayer la vi. Fui al cementerio a... a llevarle flores y a pedirle disculpas por todas las cosas horribles que le hice. Tu hermana me escogió para que tú no estés sola nunca más. Mabel jamás querría una persona como tú cerca a mí. Y yo todavía no me explico cómo es que has salido en libertad. Pero quiero que sepas algo. Si tú te me vuelves a acercar, yo voy a ir directo a la policía, ¿está bien? Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? No sé cómo funcionan estos casos, pero necesito garantías para mi vida. ¿Garantías? ¿Alguien la está amenazando? Sí. Hace aproximadamente una semana fui atacada por un sujeto que casi me mata. Ese mismo hombre ayudó a buscarme al convento en donde vivo. Me persigue en la calle, me dice cosas... Disculpen, yo sé que es difícil, pero para poder ayudarla necesito que me diga. ¿Usted conoce a la persona que la está hostigando? ¿Sabe quién es? Sí. Su nombre es Carlos Manrique Cervantes. Y hasta el asesino confesó de mi hermana. ¿Por qué fuiste a buscar a la hermana de Mabel? ¿Y tú cómo sabes eso? Porque es mi trabajo. Es mi trabajo saber todo lo que hacen ustedes. Y si no me cuentas en este instante por qué hiciste esa p******, te puedes ir despidiendo de nuestro acuerdo ahorita mismo. ¿Me explico? Disculpe, señor Adán. El señor Blanco ha llegado. Buenas tardes, Adán. Perdón por venir así sin previo aviso, pero ha ocurrido un imprevisto que mejor míralo tú mismo. Es una orden de alejamiento contra Carlos Manrique Cervantes por acoso a la señorita Gloria Girurbina. Adán, yo no quiero entrometerme en tus asuntos ni mucho menos decirte cómo manejarlos, pero estamos hablando de mi reputación y el de mi clínica. Yo no puedo dejar que algo así salga a la luz. Yo sé que tenemos un trato, pero creo que tiene que tener más cuidado. Lamento mucho lo sucedido. Yo mismo me voy a asegurar de que esto no vuelva a ocurrir. Gracias, Adán. Debo volver a la clínica. Estamos en contacto. Cualquier novedad. Permiso. ¿Por qué lo miras así? Aquí el único culpable eres tú. Y ahora dime ¿Por qué cometiste semejante estupidez? ¿Qué buscas con la monja esa? Ah, yo no he hecho nada. ¿Tú crees que yo soy estúpido? Castilla, mataste ahorcándola. Es ella la que interpuso esta orden. Está clarísimo que no te quiere volver a ver nunca más. Escúchame, Adán. Yo no le iba a hacer daño. Olvídate de ella. Concéntrate en trabajar en lo que yo te ordené. ¿Te quedó claro? Adán. Yo no quiero ser irrespetuoso ni malagradecido contigo. Pero yo no voy a poder hacer lo que tú me estás pidiendo. Gloria y yo tenemos algo que nos une para siempre. Mi hijo Salvador. Que no entiendes que no es tu hijo. ¡No es tu hijo! ¿Quieres regresar al hospital Ucho S? ¿O prefieres pudrirte en la cárcel? ¿No? Buenos días, Adán. Buenos días. ¿De dónde vienes? Fui a visitar a Alma. Y ahora iré a buscarla nuevamente para almorzar juntos. Tengo que utilizar a la abogada esa para poder llegar a León. Oye, pero no vayas a malagrar todo, ¿no? Involucrándote sentimentalmente. No vaya a ser que ella siga enamorada de León y después vuelvas a perder otra mujer frente al cumbiambero. ¿A ti quién te ha pedido tu opinión, imbécil? Y por si acaso, no quiero seducirla. Si quisiera eso, ella ya hubiera caído rendida ante mí. Como Mabel, que se quedó conmigo. Bueno, ya pasa de ped... Siempre lo mismo con ustedes. Es la última vez que te lo digo. Buenos días. ¿Y tú quién eres? Él es Germán, asesor y asistente personal de Eusebio. Hola, Germán. Es un placer verte nuevamente. Lo mismo digo, Carlos. Sí. Díselo a tu cara. Solo estoy un poco desconcertado. ¿Qué haces acá? Eso no es importante. ¿Trajiste los documentos que le pedí a Eusebio? Acá están las resoluciones de todos los casos, además de la solicitud que envié a la Corte Suprema. También hablé con el abogado para que nos brindan toda la información relevante y... Gracias, pero tus servicios ya no son necesarios. A partir de ahora, Carlos se va a encargar del caso. ¿Entendido? Sí. Luis Alberto, Quiero que vayas planeando tu candidatura al Congreso. Una vez que seas elegido, vamos a poder sacar a Eusebio de la cárcel sin ningún problema. ¡Suscríbete!